Buenas YouTube, estamos en un nuevo video pa' canal, esta vez de... Y bueno, esta vez estamos acá de Rutovich y vamos a probar uno de los mejores texture packs para mi que me ha gustado, me ha encantado Ok, no es full FPS porque, pues bueno, es 256x256, pero a mi me encantó la verdad, es bueno, tampoco te baja tantos FPS Y ahora sí, sin más que decir, vamos por las partidas Por cierto, soy Gil El paquete de texturas no lo mostré en el video Es esto, indigo Bueno, estamos acá ya en la partida y miren, el video es transparente, es lo que me encanta Sé que dirán que esto a veces afecta, si es verdad que eso afecta Pero, la verdad, a mi el video transparente me encanta Miren, ya me estoy yendo casi 100 FPS Y eso que tengo el partículum, el multiplier y un montón de cosas de Lunar Clean Que por cierto, estoy posponiendo bastante el video de por qué creo que Lunar Cleanse es uno de los mejores clientes del mundo ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Ok, y casi me caigo acá Cabe decir que esta de acá es mi primera partida del día porque antes de esto estaba jugando al UNDERTULA ¡Ey TAUN! ¡Qué buena TULA! ¡Re paletazo! Si se escucha en algo de fondo también es mi gato Que no puede estar por acá por el cuarto, ¿no? Vale exhaló un poquito Vámonos Vamos a ver Lo pegamos ahí No, 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 no Que nos viene Por atrás ¡No, por atrás le gusta tu vieja! Acá nos seleccionamos la quita hasta de allí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Para funar rápido, ¿no? Venimos por acá ¡Pim, pam, pum! Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum Pocadilla de atún, como dicen veguetitas Wey, wey, cabrón Lo matas No sé, casi matas Me hace matar a tu dios Los bloques están muy buenos, la verdad Estos bloques, sé que son otro poquete de texturas Pero me encantan, igual estos bloques Miren las armas, miren las armas No, amigos, son Full HD De ruta, pum 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 pum, pum 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 Le pegamos la bolita No, no, le pulió Le pegamos, le pegamos, a ver, aprovechamos A ver, le hacemos un pequeño combito Y así chicos, es como La ganamos Bueno gente, como les decía Este papel de texturas me está gustando Bastante la verdad, ayer me lo puse Porque estaba cansado del mismo paquete de texturas Siempre Y fue bueno, la verdad que me hizo jugar mejor Porque no sé, que te sientas renovado Cuando te pones otro paquete de texturas No, no, no Bueno chicos Ustedes no quiero nada, nada de nada Ok, nos colocamos las cositas rápido Pum 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 Por cierto, sí, así es mi hotbar Ok Tengo como que media rara se pongan los papel La caña la tengo por acá He visto gente que tiene los bloques por acá El último Creo que es para que cuando los procesas Te vengan para acá directamente Y no tener que estar moviéndolos Y así se agarra el tiempo Pero no sé, a mí me gusta Los tengo Y nos hacemos un fast bridge Hasta el centro Porque hacemos unos capos Pero como que no te bote con la caña Encima Como que no le bote con la caña Como Hola O sea, mira todo esto Si se ven las armaduras Otro level Es que ya tengo título y todo Este bocate de texturas Ahora que vean chicas gamer Chicos, verdad Quería comentarles que tengo Un nuevo mouse Que la verdad Es como Bueno Es casi una imitación de Razer No sé Pero que hay un Razer que es igualito Incluso este de acá Tiene programa también y todo Para que le pueda configurar algunas cosas Y me está gustando bastante Lo malo es que no tiene el tipo de agarre Que yo tenía con el otro mouse Y pues bueno Por eso estoy manqueando un poquito En el Minecraft Últimamente Pero Yo estoy intentando acostumbrarme Por eso es que ahora hago más Subbridge Y no lo hago tanto Porque acá El jitter click Como que no me sale mucho Porque no estoy acostumbrado Ok A lo mucho me saldrá para PvP Pero para puentes no Y pues bueno Ahora hago Puentes con butterfly click Así como el Zprat Pero Tengo que que me salga muy bien Ok Vale Oh Le salí No, 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 no Cuí, cuí Qué cuí Re duro Claro Que chicos Los noobs dirán que me caí Los pros como yo Dirán que Quise engañar a no Para que no me diera Sin duda Claro Lo pez Impeci Vení Te pe 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 Sal Pe Claro Oye Oye Que me miras Oye 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 Y los gráficos en detallado Ah Vale Con razón Estaba yéndolas Si tengo los gráficos en detallado No, no, no Chicos Fallé Les fallé a los dioses De la optimización Me cago en todo No me lo creo No, me lo creo Veníte ¿Por qué estamos todavía aquí? Solo para sufrir Para casa, para el lobby maestro No, me lo creo Así que bueno gente Espero les haya gustado este video A mi, bueno Me costó poco probarlo De hecho Eso les voy a traer No sé si un video Hoy día mismo O mañana mismo Pero sí Eso sí sé Que les voy a traer Un videito suculento Que les va a interesar También que sobre el canal No te van a ver Es como un video express Para mostrarles este Hermosísimo Paquete de texturas Así que bueno ¿No? Espero les haya gustado el video Hasta la próxima Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!